Han pasado varios años y se sienten como días Es que el tiempo va a tu lado, va deprisa, qué ironía Andábamos sin buscarnos y sin querer nos encontramos Eres el mejor motivo pa' seguir en esta vida Imagino a mis amigos, a tus padres y a los míos Tú con el vestido blanco empezamos a bailar Yo no sé si estaba escrito, el destino tu botino Y me puso en tu camino Hoy te quiero recordar Que mi lista de sueños cumplidos Se ha cerrado porque estoy contigo, contigo Tú supiste reparar Los pedazos que estaban heridos Diste calor a mi pasado frío Eres el mejor lugar Quisiera llenar contigo mil pasaportes Desde la muralla china ver el horizonte Y caminar el mundo si el avión perdemos Si nos toca improvisar pues lo hacemos Y con tus besos ya siento que estoy en Marte Por la galaxia que visita en tus lunares Qué linda estás, no hay nadie más Qué logré hipnotizarme como tú lo haces ya Imagino a mis amigos, a tus padres y a los míos Tú con el vestido blanco empezamos a bailar Yo no sé si estaba escrito, el destino tu botino Y me puso en tu camino Hoy te quiero recordar Que mi lista de sueños cumplidos Se ha cerrado porque estoy contigo, contigo Tú supiste reparar Los pedazos que estaban heridos Diste calor a mi pasado frío Eres el mejor lugar Eres el mejor lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!